Bienvenidos a Grandes Semblanzas. Hoy tenemos un tema urgente y de máxima importancia que no puede esperar más. La grave situación de censura y represión en Venezuela. Los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado medidas extremas para silenciar a su propio pueblo, restringiendo el acceso a telecomunicaciones y censurando las redes sociales. Sí, lo que escuchas. Los ciudadanos venezolanos están siendo desconectados del mundo exterior, viviendo en una especie de apagón informativo que es tan aterrador como real. Pero esto no es un llamado de atención para Venezuela. Es un grito desesperado para la comunidad internacional. Es hora de actuar. Es hora de poner fin a estas injusticias. No te vayas. Esto es solo el comienzo. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. Desde el inicio de su mandato, Nicolás Maduro ha intensificado el control sobre todos los medios de comunicación. Los medios independientes han sido cerrados o comprados por el Estado, y los periodistas que se atreven a denunciar la verdad enfrentan graves consecuencias. Esta estrategia no solo busca controlar la narrativa dentro del país, sino también aislar a Venezuela del resto del mundo. La infraestructura de telecomunicaciones en Venezuela está mayoritariamente bajo control del Estado. Empresas como CanTV, la principal proveedora de servicios de Internet y telefonía, son utilizadas como herramientas de censura. Los cortes de Internet son frecuentes, especialmente durante eventos políticos importantes o protestas, donde el gobierno teme que las imágenes y noticias se difundan internacionalmente. ¿Quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre? Las redes sociales, una de las últimas ventanas de libertad para los venezolanos, también están siendo severamente restringidas. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram han sido objeto de bloqueos intermitentes y de campañas de desinformación orquestadas por el gobierno. Los algoritmos son manipulados para favorecer contenidos progubernamentales y silenciar las voces de oposición. Recientemente, el régimen ha implementado tecnologías avanzadas para monitorear y controlar el tráfico de Internet, utilizando técnicas de Tidpacking Inspection, DPI, para interceptar y bloquear contenido considerado subversivo. Esta vigilancia no solo afecta la libertad de expresión, sino que también pone en riesgo la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Para mantener su control, el gobierno de Maduro no solo se basa en la censura digital, sino también en tácticas de intimidación y represión física. Los opositores al régimen son constantemente vigilados, amenazados e incluso arrestados bajo cargos falsos. Las manifestaciones pacíficas son disueltas violentamente por fuerzas de seguridad y los líderes de oposición a menudo enfrentan encarcelamiento o exilio. Además, la policía secreta y los colectivos armados progubernamentales juegan un papel crucial en la represión. Estas fuerzas paramilitares actúan con impunidad, aterrorizando a la población y asegurándose que nadie se atreva a levantar la voz contra el gobierno. La situación en Venezuela es crítica y requiere una intervención inmediata por parte de la comunidad internacional. No podemos permitir que una nación entera sea silenciada y reprimida de esta manera. Es crucial que organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos se unan para presionar al régimen de Maduro y exigir el restablecimiento de libertades fundamentales. Las sanciones económicas y diplomáticas son herramientas importantes, pero no son suficientes. Es necesario aumentar la presión a través de campañas globales de concientización y protección para los defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela. A pesar de la opresión, el pueblo venezolano ha demostrado una increíble resistencia y valentía. Las voces de la disidencia siguen luchando por la libertad y la justicia, y es nuestra responsabilidad amplificar sus mensajes. Cada vez que compartes información sobre la situación en Venezuela, estás ayudando a romper el cerco de censura y a construir un futuro más libre y democrático para todos los venezolanos. Como espectador, tú también puedes formar parte de este cambio. Comparte este video, infórmate y habla sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Presiona a tus representantes gubernamentales para que actúen y apoyen medidas concretas contra la represión en Venezuela. Juntos podemos hacer una diferencia y ayudar a liberar a un pueblo que ha sido silenciado por demasiado tiempo. Gracias por ver el video y por tu apoyo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de futuros contenidos. La censura en Venezuela no es un fenómeno nuevo. Tiene raíces profundas que se han fortalecido en las últimas dos décadas. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, hubo un cambio significativo en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Chávez, con su estilo confrontacional, empezó a etiquetar a los medios críticos como enemigos del pueblo. La Ley Resorte, Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, de 2004, marcó el inicio de una serie de regulaciones que limitaban la libertad de prensa y favorecían el control estatal. Y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Tras la partida física de Chávez en 2013 y la llegada de Nicolás Maduro al poder, estas políticas se intensificaron. La presión sobre los medios se transformó en una estrategia de control total. Periodistas críticos comenzaron a ser perseguidos y muchos se vieron obligados a exiliarse. El gobierno no solo buscaba silenciar las críticas internas, sino también controlar cómo se percibía el país en el ámbito internacional. Una de las herramientas más poderosas en el escenar de censura del gobierno venezolano es la sairovigilancia. La Administración de Maduro ha invertido en la tecnología de vigilancia avanzada, comprando equipos y software de países con antecedentes similares de control estatal, como China e Irán. La tecnología de Deep Black Inspection permite al gobierno inspeccionar, filtrar y bloquear el tráfico de Internet de manera efectiva. Esto significa que pueden interceptar correos electrónicos, mensajes en redes sociales y cualquier otro tipo de comunicación digital que consideren una amenaza. Además, el gobierno ha creado una especie de tropa cibernética que monitorea y manipula las redes sociales. Esta fuerza se encarga de difundir propaganda progubernamental, crear falsas cuentas para influir en la opinión pública y acosar a los disidentes en línea. Esto ha generado un clima de autocensura entre los ciudadanos, que temen expresar sus opiniones libremente por miedo a represalias. La censura en Venezuela no solo afecta a periodistas y activistas, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. María, una estudiante universitaria de Caracas, relata cómo durante las protestas de 2017, el Internet fue cortado repetidamente en su barrio. Estábamos tratando de organizarnos y compartir la información sobre las manifestaciones, pero cada vez que la protesta se volvía más intensa, el Internet desaparecía. Era como si quisieran que estuviéramos ciegos y exilados. Otro testimonio es el de Luis, un periodista independiente que tuvo que huir del país en 2019. Publicar La Verdad se volvió demasiado peligroso. Recibí amenazas constantes y un día me di cuenta de que estaba siendo seguido. No tuve otra opción que dejar todo atrás y buscar refugio en otro país. Estos relatos son solo una pequeña muestra del impacto humano de la censura. Miles de venezolanos viven diariamente con el miedo de expresar sus opiniones y enfrentar consecuencias severas. A pesar de las adversidades, el periodismo independiente en Venezuela sigue luchando. Medios digitales como Efecto Cocuyo y Runrun.es han surgido como voces cruciales para la verdad. Utilizando plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones de mensajería encriptada, estos periodistas valientes siguen reportando sobre la realidad del país. La colaboración con organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de prensa ha sido esencial para estos medios. Reciben apoyo financiero, capacitación en seguridad digital y plataformas para difundir sus contenidos a nivel global. Esta red de apoyo internacional es vital para mantener viva la llama de la verdad en un entorno tan hostil. Las Naciones Unidas también han sido una plataforma importante para elevar la voz de los venezolanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha publicado varios informes sobre la situación en Venezuela. Y en 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para investigar las violaciones de derechos humanos en el país. Las campañas de concientización son herramientas poderosas para movilizar la opinión pública y generar presión sobre los gobiernos. Movimientos como Numeral Sos Venezuela han ganado tracción en redes sociales, atrayendo la atención de celebridades, políticos y ciudadanos comunes de todo el mundo. Estos movimientos utilizan las fuerzas de las historias personales, los testimonios y las imágenes impactantes para crear un sentido de urgencia y empatía. La solidaridad internacional es esencial. Eventos, conferencias y foros dedicados a discutir la situación en Venezuela ayudan a mantener el tema en la agenda global. Cada tweet, cada publicación en Facebook y cada video en YouTube cuentan en la lucha por la libertad. El futuro de la libertad de expresión en Venezuela depende de varios factores. La presión internacional debe continuar y aumentar, y es crucial apoyar a los medios independientes y a los defensores de derechos humanos dentro del país. La tecnología también jugará un papel importante, ya que las herramientas de encriptación y las plataformas descentralizadas pueden ayudar a evadir la censura. Es esencial que la comunidad internacional permanezca vigilante y activa. La lucha por la libertad de expresión en Venezuela es una lucha por los derechos humanos fundamentales, y no puede haber descanso hasta que cada venezolano tenga el derecho de hablar y ser escuchado sin temor a represalias. Conclusión El caso de Venezuela es un recordatorio urgente de lo que está en juego cuando la libertad de expresión es atacada. No es solo un problema de un país, es una amenaza a los valores democráticos globales. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en esta lucha. Informémonos, actuemos y apoyemos a aquellos que están en primera línea. Solo juntos podemos hacer una diferencia y ayudar a liberar a Venezuela de las garras de la censura y la represión. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!